¿Qué es la inseguridad? Doctor Eduardo Llerón y a ver si encontramos la solución, que tal vez ustedes la tienen. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Ricardo, ustedes están en la calle todo el tiempo. ¿Dónde está el problema? Bueno, hay diferentes temas que siempre lo charlamos y no es que es el diagnóstico. El diagnóstico lo tenemos y la resolución de ese diagnóstico, por supuesto, que va de la mano ni más ni menos que de la aplicación de las leyes que están en vigencia. No hace falta leyes más duras. Perfecto. Pero sí de la aplicación de las leyes, y a veces no quiero entrar en el tema porque estando Eduardo, sería para mí un poco irrisorio apilar de leyes con quien ha ocupado el cargo de juez de instrucción. Pero sí ver o llegar a lograr, como en las épocas que tuve el placer de conocerme con Eduardo, que el hecho de dar una libertad a un delincuente, hoy escuchaba un juez que se ofendió porque se lo llamaba delincuente a un delincuente. ¿Y cómo pretendería que uno le llamaba delincuente? Bueno, dar la libertad era una excepción. Ah. Nunca tuve... Es más, los oficiales de guardia, cuando teníamos un detenido en la comisaría, era cuando más trabajábamos porque el juez nos pedía primera hora de despacho, el sumario, conjuntamente con el detenido en tribunales, cosa que sí se presentaba, le iban a tomar declaración y el juez disponía desde el lugar, y no el hecho de que aquella persona que tiene la oportunidad, que está privada de su libertad, ser trasladada a una dependencia, y no porque el juez no quiera hacerlo, sino porque hay diferentes interpretaciones e institutos del derecho penal y del código de procedimientos en materia penal que le dan la posibilidad o le dan la obligación al juez que interviene de disponer la libertad para que permanezca a la espera de una situación en su oficina. ¿Y ustedes obedecen órdenes? Ni más ni menos porque los hombres de la policía estamos sujetos al cumplimiento estricto de las leyes y de las disposiciones legales. Esa es la función policial, cuando no cometemos un delito. En relación a eso, después le hago una preguntita. Eduardo, ¿y qué son? ¿Nuevos jueces? ¿Qué son? ¿Nueva generación de jueces abolicionistas? Bueno, realmente... Porque eso de garantista me parece que es a media, es medio abolicionista. Es que precisamente es todo lo contrario de ser garantista, Eduardo. ¿Por qué? Porque garantías es las garantías que se le dan no solo al delincuente, sino a la sociedad, obviamente. Y acá, ¿qué garantía tiene la sociedad? Ninguna. Que el delincuente esté de vuelta en la calle cometiendo delitos. Entonces, garantismo no es. Porque tenemos que nosotros aceptar, y esto es correcto que sea, que todo juicio tiene que ser con las máximas garantías para el delincuente. Esto es obvio. Pero de ahí, a que esas garantías pasen a ser ponerlo en libertad en forma indiscriminada, en forma automática, o sea, esa persona sin tomar, el juez no toma ninguna, pero ninguna comprobación de las que tiene que hacer para poner a una persona en libertad y la pone en libertad en forma automática. A ver, por ejemplo, tenés, a ver, perito, tengo todo, acá está la carpeta. A ver, delincuente Eduardo Llerón, perfecto. Pa, 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 pa. ¿Lo llama Eduardo Llerón y charla el juez así, a verlo, para verlo, tener la sensación de ver, a ver si lo que dice acá es real? Ojalá fuera así, Eduardo. ¿Pero debe ser así o eso depende? Mirá, te voy a explicar. Aquí hay un tratado que es el Pacto de San José de Costa Rica, que es el que se incorporó a la Constitución y en virtud del cual las personas que están sujetas a un proceso solo pueden ser puestas, solo pueden ser detenidas si se piensa que se van a escapar, burlar la acción de la justicia, interferir en el proceso, etc. Ahora, para eso, no es automáticamente, ah, como lo encontré y no se escapó, como dicen los fallos, lo encontré justo y no se escapó. Y claro, ¿cómo se va a escapar si lo encontraron cuatro policías mientras estaba sentado en la mesa de un bar? Entonces, no es así la historia. La historia es, yo tengo que chequear dónde vive, con quién vive, cuánto hace que vive, qué es lo que hace para procurarse el sustento. O sea, una persona que tiene solo entradas policiales y no tiene otra forma de vida, evidentemente esa persona salir en libertad va a ser que mate a uno, robe a otro, etc. Entonces, los jueces, en vez de hacer todas esas comprobaciones, los jueces hacen una libertad en forma automática. Ahora, un juez que procede de esta manera, ¿se le puede llamar garantista? Un juez que procede de esta manera puede ser un abolicionista, es decir, yo pienso que no debe haber leyes penales que castiguen a nadie, ¿por qué? Por las razones que vamos a dar, pero ese juez lo que está haciendo es un incumplimiento de sus funciones. ¿Y quién controla ese juez que incumple sus funciones? Hay un consejo de la magistratura que debería controlar a los jueces que incumplen sus funciones, pero lamentablemente este consejo de la magistratura, como órgano político que es, nosotros nos damos cuenta que termina inclusive enjuiciando a los jueces que quieren trabajar, como es el caso de Bonadio. Entonces, hay una tergiversación tan grande de los valores que uno empieza a pensar hasta qué punto se puede encontrar la solución cuando los jueces están, Eduardo, y esto parece mentira, los jueces están en una carrera para ver quién encuentra mejores razones para, o nuevas, novedosas razones. Digamos que la balancita se rompió. Se rompió. Novedosas razones para liberar a la gente. Entonces, el que está condenado y tiene que cumplir X años de prisión, ese va a salir muchísimo antes de lo que la ley determina. ¿Por qué? Porque ya se le va a encontrar alguna razón para hacerlo, y los otros días asistimos, pero impávidos, a una situación absolutamente insólita en la que se puso en libertad a una persona porque no tenía trabajo. Ah, sí. Entonces, porque no tiene trabajo, lo pongo en libertad a un hombre que tenía varias entradas, condenas, delitos. No solo eso no tenía trabajo, sino que se dice, escucha, Ricardo, usted lo debe saber, dice, no tuvo la oportunidad de ir a la escuela porque los padres eran separados, porque eso es una falta de respeto a la cantidad de gente que tuvieron familia desarticulada, no tuvieron secundario, igual van a laburar toda la mañana dignamente y llevan el pan a casa. Porque el delincuente que dice, mirá, si a este lo sacaron, lo largaron, vamos a robar tranquilos. ¿Es así o no? No, obviamente. Esto es un mensaje pérfido para la sociedad. Ricardo, hoy hablo con un fiscal de Cámara, hoy en la mañana. Lo escuché. Ah, bueno, perfecto, en relación al tema manteros. Con el doctor Martín Lapadú. Exactamente. Entonces, digo, doctor, ¿por qué los manteros siguen si es una contravención? Dice, ¿por qué tiene que ir el comisario del lugar, ordenar, y que tiene la autoridad sin pasar por la justicia para levantar a los manteros, detenerlos y decomisar la mercadería? ¿Es así? Sí. La actividad, nosotros hemos demostrado con la policía metropolitana, cuando hay una disposición y una voluntad política de llevar adelante este tipo de medidas, de cumplimentarse y especialmente con lo que hemos vivido y lo que se está viviendo en la calle Florida. Sí. La calle Florida, Eduardo, estaba totalmente tomada por estas organizaciones delictivas de venta ambulante a través de los conocidos manteros. Cuando el gobierno de la ciudad se puso la decisión de decir, no solamente vamos a hacer los operativos con los inspectores de espacio público acompañados con personal policial, sino que lo fundamental para este tipo de operativos no es el día de hoy, sino es el mañana. Porque hoy hacemos el operativo. Y bien como decía el doctor Lapadú, procedemos a tomar la contravención de la ocupación del espacio público. Trabajamos con personal de la agencia gubernamental de control y con gente de la subsecretaría de utilización del espacio público. Se le pueden llegar a secuestrar la mercadería. Esto no significa que al día de mañana no van a estar. Y yo sé cuál es, porque lo hemos charlado, Eduardo, y mañana vayan de nuevo. Yo lo sacaría todos los días. Y mañana otra vez y basta. Entonces, hoy, con respecto a la situación con que vive la policía metropolitana, y que no es que uno quiere dejar y siempre tratar de quitarle el pecho a las balas, sino que hoy no hay la cantidad de personal necesario para poder colocar en los lugares que los conocemos perfectamente. Tenemos discusiones a diario con la gente de FECOBA, de la Federación de Comercio y de... Y CAME también, me imaginas. Claro. Pero FECOBA, al ser la Federación de Comercio de Buenos Aires y tener los centros comerciales a cielo abierto, es con quien más trabajamos, especialmente en las zonas donde tenemos nosotros presencia. Estamos estudiando el tema, pero no a largo plazo, sino en forma inmediata, con las diferentes autoridades políticas del gobierno de la ciudad, para dar una respuesta real, dar una respuesta en tiempo y forma, y no solamente sacar hoy, sino que dejar la presencia policial, para que estas conductas no se sigan repitiendo y liberar. Sabemos que existe Acoiti Rivadavia. Tenemos conocimiento de lo que sucede en la Casa Avellaneda, que es terrorífico. De lo que sucede en la Avenida Sáenz, lo que sucede en la zona del Imbro. Pero ¿cuál es el tema concreto? ¿No tienen personal suficiente para sacar a esa gente? El tema es la presencia, para el día siguiente, de dejar personal, en forma permanente, para que no se vuelvan a repetir estas conductas. Porque mientras tanto los comerciantes pierden millones. Si lo sumamos a todos, pierden y pierden y pierden. Acaba todo en una cuestión de números. Yo estoy hablando con respecto a lo que es policía metropolitana, Eduardo. Está bien. Porque hoy me decía el fiscal, dice, bueno, acá hay un tema claro, concreto, político. La federal debería actuar en esa zona, no actúa y bueno, y entonces... Yo cuando nosotros estamos trabajando, y vuelvo a repetir, en la calle Florida, la policía metropolitana sigue establecida. Cuando empezamos a trabajar y uno de los hechos que tuvimos de público conocimiento, que fue la actuación en la conocida Plaza Miserere o en la zona de 11, cuando empezamos a hacer una limpieza del lugar, fue sumamente efectiva, sumamente efectista, salió en todos los medios, pero por supuesto que después no se contaba con la cantidad de personal suficiente para permanecer en el tiempo y tratar de ir de obligar a esas organizaciones a las cuales le seguimos dando mucho, pero mucha tarea al fiscal que está interviniendo para el secuestro de la mercadería con la cual son nutridos estos vendedores. Le estamos pegando en la fase económica y en la copia. Y entiendo también que sí, es un tema político, porque si se sienta como corresponde, jefe de gobierno y ejecutivo nacional, muchachos, pone X cantidad de policía federal y vos de la metropolitana, reunimos los hombres y se terminó. Nosotros estamos a la espera de una decisión muy importante que la está estudiando la decisión política del señor Ministro de Justicia para tener la posibilidad, en los primeros meses del año próximo, tener un cuerpo de personal que pueda llegar a trabajar en la protección del espacio público, dependiente, por supuesto, de la policía metropolitana, pero esto no significa ni más ni menos, ni que condición, sin ecuanón, el reclutamiento de mayor cantidad de personal para dedicarlo a esa función. Hoy por hoy no podemos desarticular la seguridad de las comunas. Está bien, si no, esa van a corta, ¿no? Totalmente. Tapo la cara y tapo los pies. Doctor. Ahora, hay una cosa que es importante, Eduardo, que es si durante años se alentó la ocupación del espacio público. Durante años no se reprimió a nadie, no se evitó que se ocupe el espacio, al contrario, era libre el que quería protestar por lo que fuera, cortaba una calle, un camino, un puente. Hay elecciones, doctor, hay elecciones el año que viene. La respuesta es esa a su pregunta. Entonces, llegamos, obviamente, a un punto en el que para nadie vale, el espacio público para nadie vale, ¿sabes qué? No, y usted dirá, y ahora se acuerdan también. Y sí, para nadie vale el derecho de los demás. Ah, eso es claro. O sea, y el axioma que dice, el derecho de cada uno termina donde empieza el derecho de los demás, ese es el menos buscante. El fiscal me dice hoy, el tema democracia, independencia de poderes es teórico. ¿Coincide usted? Sí, no hay independencia de poderes. Donde hay jueces, donde hay fiscales que declaman pertenecer al partido gobernante y donde hay legisladores que votan a libros cerrados. Esa es nuestra democracia. Esta es nuestra democracia. Gracias, gracias a los dos. Nos metemos en el mundo empresario. Vamos a hacer la pausa y luego hombres de negocios. Y acá sí está la verdad en relación. Vendo, no son economistas, lo entendemos perfectamente a Tomás, pero el hombre de negocios es el que paga impuestos, el que paga sueldo, el que trata de vender a riesga capital en la misma Argentina. Lo discutimos en minutos. Gracias. Adiós. Gracias por ver el video.